Creo que el problema de Haití es más grave que suspenderle la visa a estudiantes, que de hecho son los que están legales en el país. En vez de tomar medidas con los que están ilegales en nuestro territorio, eso son más de un millón quinientos mil. Lo que hay que tomar medidas es con los que falsifican cédulas, como estos que yo tengo acá, que tienen cédulas dominicanas falsificadas y están como dominicanos en nuestro territorio. O medidas hay que tomar contra estos que falsifican los carnet de regularización, porque hay un negocio de más de quinientos millones de pesos al año solamente por el trasiego. ¿Quién se beneficia de esa mafia? ¿Quiénes son los responsables de estas falsificaciones? Estos son empresas constituidas. Apoyar al presidente de la República Dominicana en la medida que tome acorde con la ley. La comunidad internacional tiene que intervenir de manera inmediata. Hay que actuar y ya. Tenemos una ley de migración, aplicarla. Es momento de actuar, es momento de que como dominicanos nos unamos, apoyemos a las autoridades siempre y cuando actúen apegadas a la ley y además con el criterio de defensa de nuestra soberanía y de nuestra territorialidad. Hay que buscar soluciones a los haitianos, pero en su territorio. Esa falsificación de carnet de migración, de cédula, eso es permanente. Células mafiosas que existen en la República Dominicana y que le suministran a los haitianos las cédulas que quieran, incluso como quieran llamarse. Esto también, eso son falsificados. Usted lo mete en la base de datos del Ministerio de Interior y Policía y no le sale. Sobre esto hay mafias, hay una economía que circula, una economía criminal dirigida tanto por haitianos como dominicanos de este lado. ¿Quiénes la controlan? Esa es una de las respuestas que tiene que dar el gobierno y los servicios de inteligencia del Estado.